Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Los dos instrumentos de la sonda Euclid o Euclides, que ustedes saben están diseñados para sobre todo investigar sobre la materia oscura que hay en el universo, han capturado sus primeras imágenes de prueba. Son resultados muy fascinantes, indican que el telescopio espacial logrará los objetivos para los que ha sido diseñado y posiblemente mucho más. Y aunque faltan meses para que la nave y el telescopio entregue su nueva y verdadera visión del cosmos, hay que calibrar, en fin, sacarle el máximo jugo y provecho, alcanzar este hito significa que los científicos ingenieros detrás de la misión ya saben, confían en que el telescopio y los instrumentos están funcionando muy bien. Dicen ellos que después de más de 11 años que les llevó el diseño y el desarrollo del telescopio, es emocionante y enormemente emotivo ver estas primeras imágenes. Y es aún más increíble cuando uno piensa que vemos solo unas pocas galaxias aquí, producidas con un ajuste mínimo del sistema, porque cuando esté completamente calibrado, finalmente observará miles de millones de galaxias para crear el mapa 3D más grande del cielo. Hubo felicitaciones también del director general de la ISA, que es la Agencia Espacial Europea, diciendo que es fantástico ver que la última incorporación a la flota de misiones científicas de la agencia ya funciona tan bien. Dijo que tenía plena confianza en que el equipo que está detrás de la misión va a tener mucho éxito al usar el Euclides para revelar, bueno, tanto sobre el 95% del universo del que actualmente sabemos tan poco, obviamente refiriéndose a la materia oscura. Otras declaraciones hablan de que las primeras imágenes son sobresalientes y abren una nueva era para la cosmología observacional y la astronomía estadística. El instrumento visible del Euclid va a tomar imágenes súper nítidas de miles de millones de galaxias para medir su forma, vamos a recordarlo. Mirando de cerca ya estas primeras imágenes, ya uno puede vislumbrar lo que va a traer este telescopio, mientras que algunas galaxias son muy fáciles de detectar, muchas más son manchas borrosas que están escondidas entre las estrellas y que esperan ser reveladas una vez que esté calibrado el Euclides en el futuro. Aunque la imagen está llena de detalles, piensen ustedes que el área del cielo que cubre, uno piensa que es muy grande, pero en realidad es solo una cuarta parte del ancho de la luna llena, para que se den ustedes una idea del pedacito tan pequeño del cielo y la riqueza de la información que podemos encontrar allí. Otro de los, digamos, directores del proyecto dice que está encantado, Mark Cropper se llama, está encantado con la belleza de estas imágenes y la abundancia de información que contienen. Estoy muy orgulloso, dice, de lo que el equipo ha logrado y agradecido con todos aquellos que han habilitado esta capacidad. Recuerda que las imágenes van a estar disponibles para que todos la usen, ya sea con fines científicos o de otro tipo, van a pertenecer a todos. Las pruebas en tierra no brindan imágenes por allí de galaxias o cúmulos estelares al mismo tiempo, pero aquí podemos ver todo en el mismo campo y realmente es hermoso mirarlo, ¿no? La imagen es aún más especial si se tiene en cuenta que el equipo se asustó cuando encendió por primera vez el instrumento porque captaron un patrón inesperado de luz que contaminó las imágenes, ¿no? Las investigaciones, luego del seguimiento, indicaron que parte de la luz del Sol se filtraba hacia la nave espacial, probablemente a través de un pequeño espacio. Así que lo que hicieron fue girar un poquito el Euclides y el equipo se dio cuenta que esta luz solo aparecía en orientaciones específicas, por lo que al evitar ciertos ángulos podrá cumplir su misión. Estaba pensando en las veces que a nosotros nos ha pasado lo mismo tomando imágenes con nuestro telescopio, nuestra cámara, que a veces se filtran reflejos, en fin, cosas que no deberían estar allí y uno empieza a preocuparse por si no está mal la cámara y bueno, casi siempre son luces espurias, como decimos nosotros, sobre todo cuando uno no tiene la posibilidad de estar en el campo, en un lugar bien oscuro para tomar imágenes, ¿no? Así que bueno, todo esto era una cuestión de orientación. El espectrómetro y fotómetro de infrarrojo cercano del Euclides tiene una doble función. Vamos a recordar que por un lado obtiene imágenes de las galaxias en luz infrarroja y también medir la cantidad de luz que emiten las galaxias en varias longitudes de onda. Así que eso nos permite calcular directamente qué tan lejos está cada galaxia. Y al combinar la información de distancia con la de las formas de las galaxias, uno puede mapear cómo se distribuyen las galaxias en todo el universo, cómo cambia la distribución con el tiempo. En definitiva, va a tener un mapa 3D que nos va a enseñar sobre la materia oscura y la energía oscura, que es el objetivo final de la misión. Y vale la pena recordar una vez más que estas primeras imágenes, por hermosas que sean, aún son imágenes de prueba, muy tempranas, que son tomadas para calibrar, verificar los instrumentos y revisar cómo la nave espacial puede ajustarse y refinarse aún más. Debido a que en gran parte no se procesan estas imágenes, bueno, hay alguna artifacts, como se llama justamente ruido no deseado, que queda rayos cósmicos, por ejemplo, que son pequeños puntitos blancos que aparecen en la imagen. Luego, en última instancia, por supuesto, ya cuando estén las imágenes completamente procesadas, todo eso se saca y van a quedar imágenes bien nítidas. Durante los próximos meses, la Agencia Espacial Europea va a continuar realizando todas las pruebas y comprobaciones necesarias para garantizar que el Euclide funcione lo mejor posible. Al final de esta fase de puesta en marcha y verificación del rendimiento, comienza la verdadera ciencia. Más o menos lo mismo que pasó con el web, ¿no? Así que en ese momento la ESA va a publicar un nuevo conjunto de imágenes para demostrar de lo que es capaz la misión. Así que, bueno, buenas noticias entonces que nos llega de un nuevo telescopio espacial que se incorpora a los que ya están trabajando en el espacio. Muchas gracias, como siempre, hasta mañana.